La jefa de vigilancia de la salud del Hospital Escuela Universitario manifestó este día que los países de zonas tropicales deben mantener una alerta epidemiológica ante cualquier caso de contagio por enfermedades como el Zika. Solo un caso se ha reportado de esta enfermedad en América del Sur y es específicamente en la isla de Pascua de hace algunos meses. En este momento, pues como le digo, al ser una enfermedad de transmisión vectorial, lo que tenemos que hacer los países es mantener una alerta epidemiológica ante cualquier eventualidad. Las manifestaciones clínicas son similares al dengue y al chiquingunya, es fiebre, malestar general, dolor articular, parecido al de las artritis y también el rash cutáneo con puntos blancos o puntos rojos que se presentan al primero o al segundo día. Según expertos, el Zika es una enfermedad vectorial que surgió en Uganda alrededor de 1947 que se transmite por el mismo mosquito que transmite el dengue. Y que ha provocado brotes epidémicos en las islas de la Polinesia, de miles de casos. Claro, al tener una enfermedad de este tipo que se transmite por el mismo mosquito que nosotros tenemos acá, solo basta que alguien vaya en un viaje por allá y lo traiga y venga a introducirlo, así como han venido las otras enfermedades. Esto viene a complicar el panorama de las enfermedades vectoriales de nuestro país. No hay en Centroamérica, sí han habido unos casos, parece en Brasil. Aunque actualmente no se reporten casos en Centroamérica, doctores especializados recomiendan tomar las medidas en el caso, ya que esto podría empeorar la situación en la que ya se vive con las enfermedades como dengue y chiquingunya. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado. Gracias por ver el video.